Vamos a ver, primer tipo de ejercicio, primer tipo de ejercicio, ¿vale? El primer tipo de ejercicio es este, en una fiesta hay 40 personas. 8 son chicos, ¿qué porcentaje de chicos hay? ¿Cómo? ¿De chicos? Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, ¿por qué no? A ver, entonces tú pones, hay 8 chicos en 40 personas. Entonces, si quiero cálculo un porcentaje, el total es 100. Bien, si fueran 100 personas, ¿cuántos chicos habría? ¿Vale? Esto sería 100 por 8 partido 40. 800 partido 40 representa un 20% de chicos. ¿Qué porcentaje de chicas hay? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Ahí está. De chicas, el 100%. Menos el 20% es el 80%. ¿Vale? ¿La has copiado o no? Es que yo quiero que tenga en una hoja todos los tipos de problemas de porcentaje que hay. Este, te dan el porcentaje y el total y tienes que calcular qué. Digo, te dan el porcentaje. Te dan la parte y el total y tienes que calcular el porcentaje.